de la palabra la asambleísta Vanessa Freire Hola, hola, ahí si me escucha señora presidenta Hola Compañeros, asambleístas, señora presidenta, confirmando si me escuchan porque hace un momento no me escuchaba Gracias por darme la palabra estaba solicitándolas de temprano hoy el pleno de la primera función del estado se encuentra conociendo informes de posiciones de nuevas asambleístas cuando deberíamos tener un solo informe de la comisión de fiscalización y control político me parece compañeros asambleístas que este acto es impresentado y más aún cuando se responsabiliza a la señora Sharon Jiménez secretaria relatora cuando la responsabilidad es única de quien preside esta comisión mi solidaridad para Sharon y además para el señor secretario que estuvo más de seis horas haciendo el relato de estos nueve informes de posición este juicio político ha sido todo un drama primero no se completaban las firmas en el periodo anterior recuerden que esto estaba queriéndose dar desde la legislatura anterior y no querían firmar los señores asambleístas para solicitar un juicio político ¿por qué será? tendrán miedo tendrán algunas cosas por ahí ¿quién sabe? ahora se presenta de manera extemporánea la solicitud de prórroga poniendo en riesgo de que este juicio político no se vaya a dar más bien esto parece una trágica comedia convertida en una fina estampa con actos impensables dentro de la lógica jurídica de nuestro país parecería que se ha abierto la puerta del purgatorio y hoy vemos cómo se expande con ventilador ya lo decían algunos comisionados odios resentimientos calumnias e injurias compañeros el respeto debe de primar en esta asamblea nacional el respeto entre compañeros debe ser uno de los primeros principios para el funcionamiento de la asamblea nacional las leyes que se crean son leyes para obedecerlas para captarlas y no para que éstas sean mancilladas este irrespeto a un conjunto de normativas ha dado paso a actos deslacionables de corrupción por parte del señor Pablo Celi quien no tiene ni el más mínimo descarga contradecir las acusaciones en su contra la contraloría es parte de la función de transparencia y control social y por disposición del artículo doscientos cuatro de la constitución esta función del estado tiene dos objetivos primero combatir la corrupción dos fomentar la participación ciudadana tal parece que está entendido al revés la contraloría es el juez de cuentas del estado encargado de vigilar constatar y asegurar el buen uso de los recursos públicos según el artículo doscientos once de la constitución es evidente la violación de varios artículos de la constitución como el dos veintitrés el doscientos doce el doscientos once el doscientos cuatro y el sesenta y uno así como la violación de los articulados de la ley orgánica de la contraloría general del estado el artículo treinta y uno treinta y nueve dieciocho setenta y seis noventa y dos sesenta y cinco y ochenta y seis no se diga el código de la democracia los artículos dieciséis y dos setenta y nueve del COID los artículos dos ochenta y siete dos setenta y ocho y tres sesenta y nueve y de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional del artículo ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y cinco de las causales expuestas para este juicio político me quiero referir al incumplimiento de funciones al no haber determinado las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht y es que parece incomprensible cómo se emitieron indicios de responsabilidad a funcionarios con responsabilidad penal y no en contra de los informes de examen especial D.A.P.Y.A. número cero veinte cero dos cero uno cero cinco y cero veintiuno lo mismo que se impidió que en el plano judicial puedan instaurarse los procesos penales respectivos pues el informe de la contraloría constituía uno de los requisitos para este propósito que raro rarísimo diría yo que se encargue o se subrogue a funcionarios para reemplazar a los titulares y sean estos quienes emitan resoluciones administrativas para desvanecer los otro de los temas que me quiero referir y en el cual quiero poner bastante es en la interferencia en el proceso electoral e injerencia en la función electoral señora presidenta solicito a través de secretaría que dé lectura a los artículos 16 y 279 del código de la democracia señora presidenta solicito que a través de secretaría se dé lectura a los artículos 16 y 279 del código de la democracia señor secretario proceda cumplimiento de su disposición señora presidenta y del requerimiento de la asambleísta proceda a lectura al artículo 16 del código de la democracia ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales las y los integrantes de las fuerzas armadas de policía nacional que se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral sólo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes demandadas por los presidentes y presidentas del consejo nacional electoral de las juntas regionales distritales provinciales electorales y de las juntas receptoras del voto en el ámbito de esta ley del mismo modo procedo a dar lectura al artículo 279 del código de la democracia artículo 279 en el caso que las o los consejeros y las o los jueces del consejo nacional electoral o del tribunal condenado electoral en su caso encontrar en indicios de responsabilidad penal o de la realización de un delito notificarán a los órganos correspondientes hasta ahí los artículos solicitados señora presidenta gracias señor secretario señora presidenta tengamos presente que el 12 de marzo el pleno del consejo nacional electoral aperturó el calendario electoral y el 18 de junio del 2020 se aprueba el examen especial número 147 de cumplimiento del examen especial 053 en dicho informe la contraloría general del estado recomienda el consejo nacional electoral dejará sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales podemos compromiso social libertad de pueblo y justicia social esta situación señores asambleístas constituye una clara intromisión en los órganos de la función electoral pues una autoridad ajena intentó determinar la manera en la que debe de resolver el CNE en un tema de su competencia exclusiva así mismo esta accionar incurre en la infracción tipificada en el artículo 279 pero pero ¿qué sucede? luego el señor Pablo Celi pide una dirimencia de competencia y las competencias constitucionales y legales le dan la potestad al tribunal contencioso electoral que es quien debe de administrar la justicia como instancia final en materia electoral emitir fallos juzgar a las personas autoridades funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en el código de la democracia el contralor general del estado señora asembleísta tiene un minuto gracias señora presidenta y yo leo en todos los artículos 145 y 146 de la log cabe recalcar que ha existido violación de procedimientos previos para resolver los conflictos de competencia teniendo en cuenta los demás delitos cometidos por el señor no nos asombramos de tamaña barbaridad con la que personalmente señores asembleístas tuve que enfrentarme hace más de un año como representante de la organización política solicitando su destitución y defendiendo la democracia pero más que todo nuestro derecho de participación política y participación ciudadana no debo dejar a un lado lo que denuncié en su momento siendo la presidenta del movimiento compromiso socialista 5 a la cual pertenecí hasta el 26 de julio de este año cuando se le ordenaba a toda costa la no participación pidiendo nuestra cancelación la misma que no estaba inmersa en el artículo 327 del código de la democracia y ¿sabe cuáles eran sus causales? el causal que él tenía era que habíamos abierto las puertas al correísmo para su parte señora asambleísta se le ha acabado el tiempo ya terminó señora presidenta déme un minuto sin duda alguna esta es una de las causales que se encuentran con todos los elementos probatorios que existen en este juicio político solicito de que este juicio político no quede en impunidad desde mi bancada apoyamos el juicio político en contra de Palocel mi bancada en la provincia de los ríos y el pueblo ecuatoriano tiene que se encuentran